¿Quién eres tú? ¿Cuándo has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía Lo que tú me dijo, señorita Pero no me lo sabía, señorita No me lo sabía, señorita No te desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mujhko bajo me tunghero No me lo sabía, señorita Desde el digamos con muchos obsessiones Las unas casas ponlos en el mundo ¿Cuándo es a paying change? Los que siempre se atre son tickets Necesitschaft con que todo 여러분 Que sirve, señorita Sue por você, señorita ¿Qué es lo que precisamente es? El fuerte C取 Szaga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!